Muy buena tarde para todos. Sean todos bienvenidos quienes están en esta llamada y quienes nos ven en diferido en el canal de YouTube. Hoy estamos a veintiuno de junio de dos mil veintitrés, cuatro de la tarde, Colombia, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y el Comité de Carrera de la Licenciatura en Matemática les da la más cordial bienvenida a todos. Es un gusto para nosotros y una alegría estar reunidos hoy ya en la cuadragésima segunda conferencia sobre educación matemática. Seguimos propiciando este espacio maravilloso para hablar, para conversar, para aprender sobre educación matemática y sus afines. En esta ocasión pues tenemos la honrosa visita de nuestra colega profesora Claudia Salazar Amaya. La profesora está en Bogotá en este momento, ¿cierto, profesora? Sí. Muy bien, muy bien. La profesora nos acompaña, la profesora es profesora del tiempo completo y está vinculada a la Universidad Pedagógica Nacional. Y como ya se había hecho en la invitación, ya se había dicho, pues hoy vamos a hablar de las aproximaciones a las subjetividades de profesores de matemática desde la investigación narrativa. Es un gusto, bienvenido, bienvenida profesora, permítanme, yo doy unas indicaciones finales para los que están presentes en la llamada, por el chat interno, vamos poniendo un enlace para que por favor completen la información de la asistencia, que siempre es un recurso muy interesante y muy bueno para nosotros. Por favor, mantener silenciados los micrófonos y las cámaras mientras que la profesora hace su exposición. Y acabado este espacio, pues me pueden levantar la mano y yo voy dando la palabra para que conversemos un poco de sus opiniones, inquietudes y así poder interactuar. Estamos hablando entonces de un total de una hora pasada, una hora y cuarto de conversaciones, porque son 45, 50 minutos de conferencia y el resto pues en lo que nos toca para la conversación. Sean todos bienvenidos nuevamente, recuerden que todo lo que hacemos en estas conferencias, todo está grabado, todo lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Educación, buscando las conferencias de educación matemática. No siendo más, profesora Claudia, bienvenida, muchas gracias por atender esta invitación. El micrófono y la pantalla es suya, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, muchísimas gracias, Diana, por esta invitación tan bonita, por poder, por abrir estos espacios para compartir las acciones que venimos desarrollando los profesores en las distintas universidades y pues que intentamos construir comunidad a partidos de estos intercambios, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo voy, bueno, Leonardo, tú por favor me ayudas cuando se termine el tiempo, me recuerdas, por favor, para no, para, para. Muchas gracias, sí. Bueno, como acaba de presentar Leonardo, esta conferencia la he titulado Aproximaciones a las subjetividades de profesores de matemáticas desde la investigación narrativa, intenta recoger lo que ha sido la experiencia de diez años en realidad, no solamente de Claudia Salazar, sino de un colectivo de profesores en ejercicio, que han venido caminando conmigo, construyendo conmigo, y pues de quienes he aprendido seguramente mucho de lo que hoy voy a compartir con ustedes. Quiero en primer lugar agradecer justamente a este grupo de profesores que con sus investigaciones autobiográficas narrativas han desarrollado sus tesis de maestría y sus tesis de doctorado y nos han permitido y nos han acompañado a pensar en el grupo de investigación en el que trabajo con la profesora Elizabeth Torres Puentes, así que pues esta conferencia en gran medida es el eco de las voces de ellos y por eso un reconocimiento para ellos el día de hoy, espero que sus voces se van reflejadas aquí. He organizado esta presentación en tres momentos distintos, un primer momento que tiene que ver con unos fundamentos teóricos de quien se posiciona desde la investigación narrativa y en particular desde cómo nos hemos posicionado desde esta línea de investigación vinculada al departamento de matemáticas de la universidad pedagógica nacional y al doctorado interinstitucional en educación, sede de universidad pedagógica nacional en el énfasis de educación matemática. Y es importante cómo posicionarnos conceptualmente en cuáles son estos principios que hemos asumido y que nos permiten pensar de un cierto modo y posicionarnos frente a la investigación de un cierto modo. Esa es una primera parte. Una segunda parte, voy a referirme a algunos aspectos metodológicos, pero también a justificar, si me permiten decirlo así, el por qué la investigación narrativa valdría la pena o vale la pena considerarla en el marco del campo de la educación matemática. Y un tercer momento, pues voy a solamente a manera ejemplar, digamos, una de las experiencias que hemos tenido en este tipo de aproximaciones desde una perspectiva narrativa, una experiencia investigativa que tuve en algún momento y pues que nos permitió los primeros, digamoslo así, referentes en la constitución, en la configuración de esta línea de investigación. Entonces, voy a iniciar con, creo que uno de los elementos fundamentales del posicionamiento que implica la investigación narrativa. En primer lugar, lo que denominamos giro lingüístico y lo que denominamos el giro narrativo. Si bien, por supuesto, cada uno de estos giros podría ser una conferencia, yo he intentado sintetizar algunas ideas en esta diapositiva que me parece que son fuertes y potentes para quien se posiciona en este tipo de investigación. Las dos primeras ideas es la manera como concebimos el lenguaje y eso tiene que ver con la consideración del lenguaje como agente estructurante, no solamente del pensamiento, sino como el lenguaje como constituyente de realidades. Y por otra parte, también el comprender, como nos lo advierte McEwan, que los cambios en el lenguaje de una práctica pueden considerarse cambios en la práctica misma desde una perspectiva hermenéutica. Y este poder constituyente del lenguaje es muy importante para uno posicionarse en la investigación narrativa y entender por qué la metodología, por qué el tipo de aproximaciones, por qué los resultados que tenemos en este tipo de investigación. Por otra parte está el giro narrativo. El giro narrativo tiene que ver primero con comprender que la narrativa es organizadora de la experiencia, comprender que las historias comunes que se comparten generan una comunidad de interpretación y permiten cohesión cultural, comprender que somos el producto de la interpretación de nuestra propia historia, y que como producto de la interpretación de esa propia historia, nosotros vamos construyéndonos en una serie de ciclos de interpretación que finalmente hacen que a lo largo de la vida haya una hermenéutica de sí. Y por último, comprender la narrativa no solamente como un modo de comunicar, sino también como un modo de conocer. Y creo que estos, digamos, estos principios relacionados con el giro narrativo son muy relevantes para los planteamientos que en la última década se han producido en investigación narrativa y, por ejemplo, una perspectiva como la de Christine Delory sobre aprendizaje biográfico. Entonces, es entender la mediación biográfica en los modos de conocer, y eso es muy relevante para posicionarse en este tipo de investigación. Bueno, una cosa que quisiera decir es que cada imagen de esta presentación del día de hoy tiene muchísima carga, digamos, narrativa, a partir de la imagen narrativa. Entonces, también quisiera referirme a estas imágenes que he venido agregando aquí en la presentación, porque pues esta mujer escrita o cuyo perfil va generándose a través de las palabras, pues es muy representativa para entendernos en el marco de este giro narrativo. ¿Por qué la preocupación o por qué el interés que ha surgido en las últimas décadas en relación con la investigación narrativa? Con más fuerza, porque digamos que últimamente encontramos más trabajos en el campo de lo educativo en general, y pues ya venimos encontrando trabajos en el campo de la educación matemática, hacen más de una década, relacionados con las narrativas, pero ¿por qué este interés de ir hacia las narrativas para hacer investigación en el marco de la educación y de la educación matemática? Pues algo que me parece importante resaltar y que nos advertía Huberman en su investigación sobre los ciclos de vida de profesores, que se desarrollaba desde una perspectiva narrativa, es que durante mucho tiempo, y pues digamos que debido a, como a los principios y fundamentos y racionalidad propia de la modernidad, se consideraba que trabajar con las voces de los sujetos, la narración de los sujetos, eran pues datos o información de bajo nivel. Justamente Huberman plantea aquí a propósito de la afirmación y los planteamientos de Smith, decía que hemos tratado con información de bajo nivel, las voces mismas de los maestros y el marco interpretativo que ellos usan para comprender sus propias prácticas de habla. Esta frase y planteamientos como estos nos dejan ver que hay algún momento que, en el que para la investigación educativa, las voces mismas de los maestros no fueron menospreciadas y fueron considerada información de bajo nivel. Y, por supuesto, las interpretaciones y los primeros ciclos hermenénticos que los maestros mismos podían elaborar en torno a sus narraciones. Así que la investigación narrativa también se ha planteado como una perspectiva de investigación de resistencia a cierto tipo de manera de pensar la investigación y de, por supuesto, de silenciar las voces de los sujetos que, en algún momento, podían ser considerados objetos de investigación, pero que en el marco de esta investigación narrativa consideramos, pues, partícipes de la investigación. Digamos que hay una permanente interacción cognitiva entre quienes participan de la investigación y, por lo tanto, pues, por supuesto que estas voces adquieren una importancia, una importancia para la investigación, pues, que no puede ser desconocida. Entonces, esta, este también es una voz de resistencia a hacer este tipo de investigación. La primera pregunta que quisiera responder es, ¿qué aproximaciones nos permite la investigación narrativa? Y es porque uno dice, bueno, ¿y para qué hacer investigación narrativa? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos cuando hacemos investigación narrativa? Nos queremos aproximar a unos determinados fenómenos, nos interesan unos determinados asuntos que son muy propios de este tipo de investigación. Entonces, podemos tener, por ejemplo, investigaciones narrativas que nos permiten acercarnos justamente a la subjetividad de los profesores en general, pero de los profesores de matemáticas en particular. Nosotros en el grupo de investigación hemos generalmente asumido esta perspectiva de Cristancho para poder plantear qué finalmente resulta ser la subjetividad, porque tiene tantos significados que a veces es complicado poder situarse en uno de ellos, pero a nosotros nos gusta mucho esta idea de entender la subjetividad como esa manera dinámica de ser expresada en maneras de actuar, de estar, de situarse ante sí mismo, ante la vida, ante los demás y ante el mundo. Y a eso nos permite aproximarnos la investigación narrativa, pero también nos permite aproximarnos a los procesos de subjetivación, como esos procesos que nosotros reconocemos en la configuración de nosotros como sujetos, o bien como sujetos pacientes, esos que de alguna manera estamos determinados por discursos, por fuerzas de poder, por estructuras, pero también como sujetos agentes son esos, es esa parte de nosotros que hace que podamos expresar agencia, resistencia, que podamos identificar lo que no nos determina y encontrar puntos de fuga para podernos, para podernos escapar de esas estructuras que a veces resultan incidiendo tanto y configurándonos tanto. Entonces también ahí están esos dos, están esas dos caras de la moneda que tenemos como sujetos y esas resistencias que hacemos, esos puntos de fuga, pero también esas determinaciones que tenemos en la configuración de nosotros mismos. Y a eso nos permite acercarnos la investigación narrativa. También podemos acercarnos y digamos que podemos caracterizar un poco esto que Paul Riker denomina la hermenéutica de sí. Esa posibilidad permanente de interpretarnos y volvernos a interpretar, de reconstruirnos, de subjetivarnos, de subjuntivizar los pormenores de nuestra vida. Y en ese sentido también, por supuesto, de reconocernos como sujetos capaces. En esta esta idea hermenéutica de sí la hemos asumido desde esta perspectiva de investigación en el marco de los planteamientos de la semántica de la acción de Paul Riker y de la triple mimesis en términos de esta configuración de nosotros a partir de la narración. Pero también nos permite aproximarnos a la experiencia. Y a esta experiencia es pues la la podemos pensar o desde Jorge la rosa como eso que nos pasa, que nos atraviesa, que o la podemos pensar desde Dewey como esas fuerzas en movimiento que van haciendo que nosotros nos movamos en alguna dirección y que nuestra vida vaya siendo de ciertos modos. Y alguien en este punto me podría preguntar profesora Claudia y qué de las matemáticas, porque todo esto podría ser pues efectivamente una investigación para el profesor de cualquier área del conocimiento. Y por qué entonces pensarlo para profesores de matemáticas específicamente. Y digamos que la respuesta a esta pregunta fundamentalmente tiene que ver con que nosotros desde el grupo de investigación no asumimos que de estas maneras como nosotros, por ejemplo, actuamos, nos situamos, las maneras de estar que encontramos ante sí mismo, ante la vida, ante los demás y ante el mundo, nosotros no creemos que esas formas en las que nos posicionamos estén al margen de los, de las formas de razonamiento que imperan en nosotros por nuestra formación en matemáticas. Y pensando las matemáticas desde la manera más global que podemos pensar, no solo las matemáticas académicas, sino también lo que nos acontece y lo que nos posiciona y nos hace situarnos y con lo que encontramos unas maneras de estar en el mundo, que son las matemáticas escolares, para nosotros que somos profesores, las etnomatemáticas, las matemáticas que podríamos llamar técnicas, inclusive estas matemáticas que digamos nos encontramos en distintos ámbitos y en distintas esferas de nuestra vida. Y algo que nosotras a partir de la investigación que hemos venido haciendo en estos 10 años que hemos encontrado, es que las maneras matemáticas como nos posicionamos ante el mundo están atravesadas definitivamente por estas matemáticas, pero también nuestros procesos de subjetivación, pero también nuestros procesos de estos procesos de interpretación de nosotros mismos y del mundo y de los otros. Así que todos estos fenómenos de la armenéutica, es decir, los procesos de subjetivación, la subjetividad y la experiencia están atravesados por las matemáticas. En tanto ellas, como forma de conocer, también hacen que imperen en nosotros unas formas de ser y por supuesto también ciertas formas de ser, a su vez resultan, digamos que influenciando unos determinados modos de hacer y de posicionarse sobre, en torno a las matemáticas. Una, y en relación con esta pregunta que muchas veces nos hacen, cuando nos preguntan por qué esta investigación de corte narrativo, ustedes creen que se podría aportar al campo de la investigación en educación matemática. Y creo que acá tenemos fundamentalmente dos afirmaciones de Paola Valero que nosotros sentimos, nos sentimos muy identificados con ellas, cuando ella propone esta manera de interpretar el campo de investigación de la educación matemática, como una red de prácticas sociales de la educación matemática y propone dos afirmaciones que nos parecen fundamentales. Y es, la investigación debería poder dar cuenta o debería poder develar la significancia que los participantes, en este caso los profesores, dan a las prácticas y las racionalidades matemáticas en la construcción de significados de tales prácticas y de otras que puedan estar asociadas. Y comprender de manera sustancial ese significado y la importancia que diferentes participantes, como los profesores, dan a las prácticas relacionadas con las matemáticas o cómo se forman esas racionalidades asociadas con las matemáticas que finalmente van a tener un impacto en los discursos de la educación matemática. Consideramos nosotros que desde la investigación narrativa podemos aportar comprensiones a identificar justamente estos asuntos propuestos por Valero. ¿Por qué entonces? La siguiente pregunta sería, ¿por qué entonces el estudio narrativo autobiográfico de corte hermenéutico en la educación matemática? Y para eso he traído, digamos, si me permiten ustedes decirlo así, a manera de epígrafe, una cita de Hudson en la que él plantea, si tratamos de comprender algo tan intensamente personal como es la enseñanza, es fundamental que conozcamos al docente como persona. Esa cita de Hudson para nosotros es fundamental porque efectivamente estamos convencidas y convencidos que somos profesores de matemáticas con todo lo que somos. Con la historia que cargamos, que nos ha configurado y que efectivamente la práctica pedagógica y ese vínculo que establecemos con los estudiantes en un aula de clase o en nuestras distintas prácticas como profesores de matemáticas, esos vínculos que se tejen allí están por supuesto impactados por lo que son los estudiantes con todas sus cargas en todas sus dimensiones seres íntegros y lo que somos nosotros también. Así que, pues bueno, creo que la investigación narrativa nos permite acercarnos un poco a comprender quién es el docente como persona y qué impactos tienen esas configuraciones de los profesores en lo que son las prácticas de enseñanza de la matemática y la práctica pedagógica del profesor. Otras dos razones que nos ayudarían a explicar por qué hacer estudios de tipo narrativa autobiográfico de corte hermenéutico tienen que ver con un planteamiento que es atribuido a Sócrates fundamentalmente, un par de ideas de Sócrates, en las que él afirma que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y para nosotros la gran pregunta desde hace diez años es qué es lo que, qué es lo que hace que construyamos sentidos para el oficio de ser profesores de matemáticas, los profesores. ¿Qué es eso que nos permite además hacer, por ejemplo, transformaciones en nuestra práctica pedagógica? ¿Qué es eso que nos mueve, que nos atraviesa, que se nos convierte en experiencia, que sedimentamos como profesores, que nos hace en algún momento girar hacia otros lugares? Y entonces muchos de nosotros nos sentimos como que tenemos distintas partes en nuestra historia, son capítulos distintos en nuestra vida. Entonces uno dice, hay una Claudia del primer capítulo, hay una Claudia del segundo capítulo, hay una Claudia del tercer capítulo, y en esos capítulos nosotros nos hemos ido reinterpretando, reconstruyendo, repensando, pero ese examen de la vida es fundamental en la vida de un profesor. Y además Sócrates nos dice, una vida examinada es una vida narrada, y es para poder, una de las herramientas fundamentales para poder hacer ese examen en la narración. Es como lo narramos con los maestros. Y una tercera idea que tengo aquí en esta diapositiva, que hemos recogido en los planteamientos de Paul Riker, y que nos parece muy interesante porque tiene que ver con lo que hemos pensado sobre la formación del profesor. En general, si acudimos a Brunner, los profesores de matemáticas nos hemos formado en el marco de un modo de conocer paradigmático y lógico científico. Pero, ¿qué pasa con ese otro modo de conocer del que nos habló Brunner hace muchos años? Es el modo de conocer narrativo. Hay otro modo de conocer que no es el lógico científico o el paradigmático, y que también opera en nosotros como profesores, y ¿qué pasa con ese? Y parte de lo que nosotros consideramos como tesis fundamental es que en los programas de formación de profesores, formación inicial y formación continuada de profesores, tendríamos que tener acciones intencionadas para desarrollar ese pensamiento narrativo de los maestros, ese modo de conocer narrativo. Y a partir de allí, por supuesto, una de las estrategias podría ser, como lo plantea justamente Riker, la acción misma de narrarse, de configurar tramas narrativas en torno a nuestra vida. Y en relación con eso, Riker nos plantea que deberíamos aprender a convertirnos en el narrador de nuestra propia historia, sin que eso nos convierta por entero en el actor de nuestra vida. Y esto es muy bello porque cuando nosotros empezamos a narrarnos y hacemos ejercicios narrativos como maestros, nos damos cuenta que efectivamente nosotros no somos los protagonistas de nuestra historia, no únicamente, sino que nuestra historia tiene múltiples protagonistas. En nuestra historia hay una polifonía de voces. Están las voces y las historias de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de los investigadores con los que tenemos contacto, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros hijos. O sea, hay una historia que se construye en donde no somos nosotros solamente el protagonista. Otras razones o argumentos que nos han permitido pensar por qué sería importante el estudio narrativo autobiográfico de corte hermenéutico en los procesos de formación de profesores. Y justamente para podernos acercar a las subjetividades de los profesores, a las maneras como nos posicionamos ante nosotros mismos, ante los otros, ante el mundo, ante la escuela, ante lo otro, tiene que ver con unas tres afirmaciones más que también pertenecen a los planteamientos de Paul Ricker y que tienen que ver con uno, la narración nos permite resignificar nuestra vida. Y esa resignificación tiene que ver con que nos permite a nosotros mismos, a partir, poner digamos que en juego y a partir de este concepto de voces narrativas, nos permite reconocer en nuestra vida esos distintos géneros o esas distintas, digamos que en términos de géneros, grandes tipos de obras que se narran, pero que podrían aplicar a nuestra vida. Y es cuando somos héroes, cuando hemos vivido una tragedia, qué cosas se nos constituyen en dramas en nuestra vida profesional, pero también está esta idea de el maestro heroico y de estos maestros que se nos vuelven referentes en la vida y que por supuesto nos generan unas marcas en nuestro posicionamiento como profesores y por supuesto participan de la constitución de nuestras subjetividades. Así que todo eso que vivimos los maestros aparece en la narración y nos permite verlo al explicitarlo, al pasarlo al papel o al desarrollarlo en la narración oral, nos permite efectivamente considerar esa historia nuestra cargada de todas estas, digamos de todos estos matices de los distintos géneros narrativos. Eso significa que la narración nos permite resignificar. Hay un trabajo muy interesante de Lutovac y Casila que desarrollaron con profesores de primaria y el problema que ellos registraron es que cuando los profesores de primaria tenían imágenes negativas en torno a la enseñanza de las matemáticas, los estudiantes también las tenían. Y entonces hacen todo un trabajo a partir de las narraciones de sus profesores para que ellos puedan resignificar sus emociones en torno a las matemáticas y puedan resignificar su práctica pedagógica para intentar disminuir los impactos que sus emociones negativas puedan tener sobre sus prácticas pedagógicas y sobre el aprendizaje de los estudiantes y sobre las emociones negativas de sus estudiantes en torno a las matemáticas. Y eso es un poder de la narrativa. Y por supuesto, un último planteamiento es que la comprensión de sí es fundamentalmente narrativa. Comprenderse, como plantea Riker, es apropiarse de la propia vida. Nosotros nos hacemos lectores de nuestra propia vida cuando entramos o cuando participamos de estos procesos de narrativos, autobiográficos, de corte hermenéuticos. Tres ideas más en torno a por qué el estudio de las narrativas en la educación matemática y además estudios autobiográficos de corte hermenéutico. Y aquí quiero recoger una idea de Octavio Paz, un planteamiento de Octavio Paz que dice así, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y es que las narrativas, como lo planteó Brunner también en sus trabajos, nos dan la posibilidad de esa sensibilidad, no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre los otros. Pero nos permiten ese reconocimiento de la alteridad, de cómo los otros ayudan en esa constitución mía como maestro, pero yo también existo. Existo para los otros y por los otros y los otros existen para mí y por mí. Y en esa, digamos, ese asunto de la intersubjetividad y de la alteridad es un asunto que resulta muy relevante en la narración. Pero además hay, y creo que la imagen que está allí en la diapositiva es muy diferente y es esa posibilidad de desdoblarse. No hay comprensión de sí mismo si no hay un desdoblamiento de uno mismo, si yo no soy capaz de verme como otro para comprenderme. Entonces en estos procesos de formación, tanto inicial como formación postgradual, es muy relevante que el profesor sea capaz de alguna manera de lograr este distanciamiento de él mismo, que pueda desdoblarse de él mismo para verse como otro y para comprender cómo es que se ha configurado como maestro, pero también para ver sus posibilidades de reconfiguración como sujeto. Y por último, en el marco de por qué estos estudios serían relevantes, voy a recoger una idea de Paul Ricoeur en la que él trae los planteamientos de Marcel Proust sobre un elogio a la lectura y esta idea de Proust sobre el leer en sí mismo. Y es que las narrativas nos permiten leer en sí mismo. Cuando yo escucho narrarse a otro o cuando yo leo la narración de otro, yo soy capaz de además de estar leyendo leyendo la narración de la vida de ese otro, leer en mí mismo esa historia del otro, leer en mi propia historia. Entonces a esos procesos que permiten, digamos, la narración de otros también permite la refiguración del lector. Y por lo tanto, digamos que nos jugamos unos dobles papeles en la narración siempre, o bien si estamos escuchando la narración de otro o si bien nos estamos narrando. Y esa posibilidad de intercambio y posibilidad de refiguración a partir de la lectura es muy relevante. Y hay un último elemento, pero es de otro orden, digamos que estos otros elementos que les he planteado tienen que ver con esta idea de la refiguración, con esta idea de poderme mirar a través de los otros, de los otros, de la alteridad. Pero aquí hay un planteamiento que a mí me parece muy relevante y es que en esta idea del giro narrativo, de que narrar no solamente implica un modo de comunicar, sino también un modo de conocer, es muy importante entender los planteamientos los que hace Rivas en el texto Voz y Educación. Y es que no podemos pensar que la formación de nosotros como profesores debe estar anclada solamente en modelos generales, como un, sobre la realidad, como únicos argumentos que nos permiten posicionarnos frente al mundo, sino que la experiencia misma que nosotros como maestros tenemos y el modo como interpretamos nuestro mundo hace que esos modelos generales sobre la realidad se concreten en construcciones particulares y diferentes que cada uno de nosotros construye y con las que participamos en la historia colectiva del conocimiento. Entonces, ellos plantean que justamente lo narrativo, ese modo de conocer del que nos hablaba Brunner, narrativo, es una forma de comprensión de esos marcos teóricos y de su construcción, pero puesta en diálogo con la experiencia que nos permite sentirnos, finalmente ser, sentirnos y ser partícipes en la historia colectiva del conocimiento y efectivamente los profesores lo somos y en las narrativas es evidente que lo somos. Por último, hay un asunto que nosotros consideramos que ha sido evidente en la narración y es que efectivamente los profesores en nuestra práctica pedagógica lo que hacemos es entreter, entretejer, perdón, o hacemos entretejidos entre nuestras construcciones desde este modo de conocer paradigmático, lógico, científico, pero también desde nuestras construcciones, desde este modo de pensamiento narrativo. ¿Por qué ahí, digamos que hemos venido diciendo, ¿por qué el estudio narrativo? Y ahora yo diría, ¿y para qué? ¿Para qué hacemos investigación narrativa en educación matemática? Y aquí retomé una frase de Eduardo Galeano que me parece que nos ayuda muchísimo a entender el para qué. Él plantea, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y en esa manera de construirnos como sujetos, haciendo lo que hacemos para cambiar lo que somos, es que nosotros deberíamos pensarnos como profesores. Y eso nos facilita la narración, porque la narración es una forma de estructurar nuestra vida y de reconocer nuestra identidad, si lo queremos poner en términos de Paul Riker, nuestra identidad narrativa. Pero como dice Eleonora Fusch, dice, ella plantea, dice, no es que cuando nosotros nos narremos, narramos los sentidos, sino que en el ejercicio mismo de narrarnos, nosotros encontramos, construimos los sentidos de nuestra vida como maestros. Y para Brunner nos dice, cuando nos narramos entramos en modo subjuntivo, podemos subjuntivizar. Y eso significa, podemos imaginar, tenemos imaginación narrativa, podemos pensar cómo pudo haber sido, cómo podría ser, y eso nos permite la proyección. La narrativa fundamental tiene sentido, para qué ponemos a narrar a nuestros maestros, no solamente para que se conozcan, sino para que puedan proyectarse, porque la narrativa es fundamentalmente proyectiva. Y por supuesto que siempre narramos con una intención, pero cuando nos narramos, esa intención rápidamente se convierte en un propósito de transformación, porque al examinar nuestra vida encontramos aquello que queremos cambiar. Bueno, un par de planteamientos más que ya tienen que ver más con el orden de lo pedagógico. Y es, hay un trabajo de Gunnus Duotir en el que él se dio cuenta cómo había de fondo una estructura narrativa en la manera como los profesores organizaban el currículo. y eso les permitía asignar sentido a los acontecimientos de su experiencia docente y los llenaba de coherencia, integralidad, amplitud y conclusión. Pero también Jackson nos permite que Brunner plantear que la reflexión y la transformación de la práctica docente es gracias, o en gran medida es gracias a la posibilidad que tenemos de narrar quiénes somos y qué es lo que hacemos. En relación con, bueno, en relación con las consideraciones metodológicas, hay cuatro principios que yo creo que son fundamentales para no posicionarse en este tipo de investigación, y es uno entender que las voces de los sujetos y los contextos de actuación donde se dan las historias de sus vidas hacen parte de la misma realidad, y recordemos uno de los principios que dice que el cambio en el lenguaje de una práctica se puede considerar un cambio en la práctica misma. Un segundo, una segunda afirmación que tiene que ver con los planteamientos de Rivas y su grupo de colegas, en el que ellos dicen que las identidades de los sujetos desde su propio valor en la investigación narrativa son independientes de las voces de los investigadores, y eso es súper importante para nosotros, y es cuando uno hace investigación narrativa, uno tiene que entender que esas voces de los profesores, por ejemplo, nosotros que hacemos investigación colaborativa con profesores en ejercicio, esa voz tiene su propio valor, y ese valor es independiente de las voces de nosotras como investigadoras. Entender lo metodológico como un escenario complejo, centrado en la posibilidad de ese intercambio o esa interacción cognitiva de nosotros y de los maestros, de ese encuentro intersubjetivo, pensar la investigación desde una perspectiva más horizontal y no vertical, y pensarla, por supuesto, de manera colaborativa y participativa. Y además, generar estrategias deliberativas y ideológicas que permitan de forma compartida generar las interpretaciones que uno hace de las narraciones. Bueno, una experiencia de las... hemos tenido varios proyectos de investigación, una de las experiencias que desarrollamos tuvo lugar en la maestría en docencia de las matemáticas de la Universidad Tecnológica Nacional, en esa maestría desarrollamos todo un escenario, un ambiente para que los profesores pudieran narrarse, que emergiera su experiencia y el conocimiento de sí, de ese proceso de narración, a partir de tres momentos, de la preconfiguración de su trama narrativa, de vida profesional y de vida intelectual, en ese momento trabajamos con dos tipos de... dos tipos de narraciones, las narraciones autobiográficas intelectuales y las narraciones autobiográficas profesionales. Y digamos que vivimos los tres momentos que propone Paul Ricker en la construcción de una trama narrativa, que es la preconfiguración de la trama, donde uno lo que hace es recoger información sobre la vida, recoger testimonios de otros que nos han acompañado en la vida para poder saber cuáles son los acontecimientos que efectivamente configuran lo fundamental de la vida y constituyen esa experiencia, que nos hace ser lo que somos, un momento de la configuración de la trama narrativa, que para nosotros fue con paso al texto, los maestros escribieron sus tramas narrativas, y pues que por supuesto tiene unas condiciones, en la investigación narrativa no hablamos de verdad, sino de verosimilitud, pero además la trama narrativa tiene que tener integralidad, inteligibilidad, presencia de lo concordante, lo discordante, de las rupturas, de la peripetella, o sea, eso que nos mueve en la vida, eso que nos rompió, la identificación de esos acontecimientos que hicieron que nuestra vida no volviera a ser igual. Y un momento de la reconfiguración, que es el momento de la interpretación, que desarrollaron en un primer ciclo hermenéutico de interpretación los mismos maestros, y que luego pusieron en diálogo conmigo en el marco de la investigación. En relación con el tipo de análisis que se puede llevar a cabo en la investigación narrativa, y que hemos llevado a cabo nosotras en nuestras experiencias de investigación, pues hay como, los ANE y Morón han propuesto dos tipos de análisis, uno que se denomina el análisis paradigmático de datos narrativos, que es el análisis que uno hace como con los profesores, pero digamos, ellos tuvieron la oportunidad, si ustedes me permiten, ellos tuvieron la oportunidad, esto es el caso del profesor Juan, Juan Pablo, ellos tuvieron la oportunidad, después de haberse narrado, de haber generado las tramas, las dejamos un momento ahí, como en el tintero, para podernos alejar un poco de ellas, y luego ellos volvieron a retomar sus historias, y logrando ese ejercicio de descentrarse de su historia, hicieron un análisis de las cláusulas narrativas de la historia, hicieron una clasificación, generaron unas categorías, ellos mismos las etiquetaron con unos nombres, o sea, las nombraron, y a partir de eso luego ellos identificaron cuáles habían sido los acontecimientos que hacían que ellos tuvieran determinados atributos, que les implicaran determinados tipos de reflexión, que les permitía proyectarse de un cierto modo, en ese modo subjuntivo del que hemos hablado, y a partir de, y estas categorías luego pues entraron en diálogo en el trabajo que hacían conmigo, pero la primera interpretación en ese momento de la mimesis 3, que corresponde a la reconfiguración de la trama narrativa, tiene que ver con esta posibilidad que los profesores tuvieron de interpretarse a ellos mismos, de generar categorías, esto se denomina teóricamente hacer un análisis paradigmático de datos narrativos, pero también luego hicieron un análisis narrativo de datos narrativos, y ese es el análisis que uno no hace en las mismas categorías, digamos, elaborando categorías y clasificando cláusulas narrativas para luego etiquetarlas, sino ese análisis que uno hace con la fuerza de la narración del texto. Eso que yo narro, que cuando el lector lo leo, cuando yo mismo lo leo, veo que tiene una fuerza en mi narración y se convierte en un leitmotiv para mí, es eso que efectivamente uno dice, uy, mire, esto atraviesa a este sujeto. Y esa identificación de esa fuerza narrativa en el texto nos permite hacer análisis narrativo de datos narrativos. Y de ese análisis narrativo de datos narrativos, ellos empezaron a reconocerse en el marco sus atributos. Para Riker, él plantea que el protagonista de una historia no tiene sus atributos desde que arranca la historia, es después de que termina la historia cuando podemos ver quién fue ese personaje, porque es la historia la que genera los atributos al protagonista. Y eso les pasa a los maestros, es revisar su historia, interpretarla, examinarla, lo que le permite verse, comprenderse y ver cuáles son los atributos de él como sujeto. Y entonces, pues, los profesores en ese análisis narrativo pudimos, por ejemplo, encontrar en torno a sus subjetividades las razones o los primeros vínculos con las matemáticas y con el proyecto de vida de ser profesores, por ejemplo, provenientes del oficio de sus padres. Para muchos de los maestros que han trabajado con nosotras en este tipo de investigación, hay una marca que tienen con las matemáticas por el oficio de su padre contador o porque era el que llevaba las cuentas en el granero del pueblo donde vivían o porque trabajaba en construcción y en construcción tenía que poner muchas matemáticas para hacer una escalera, para determinar el nivel, y ponían unas ciertas prácticas propias de ese oficio que vinculaban para ellos, por supuesto, pensamiento matemático y prácticas con las matemáticas, y esos vínculos iniciales se quedan para, digamos, en las narrativas de los profesores aparecen con una fuerza narrativa impresionante. Entonces, cuando ellos se narran, voy a leer una parte de esta narración de Luis Fernando, un profesor que se narra a través de los atributos que encuentra después de hacer el análisis de su trama narrativa, y él dice, soy una persona que tiene una visión pragmática del conocimiento matemático que es producto de la manera como vi las matemáticas emerger de prácticas sociales. Es por esto, por lo que al volver al pasado y recordar a mi padre, evoco ese gusto por las matemáticas debido a que observo su uso en la cotidianidad, en lo tangible, dándole relevancia e importancia a estas. Como docente me siento seguro y orgulloso cada vez que imparto una clase, ya que presento situaciones en contextos de la vida diaria, de tal modo que los estudiantes puedan imaginar las situaciones en cuestión. A partir de esto, utilizar su sentido común y poner en juego los procedimientos de cálculo, estrategias de resolución y modelos matemáticos que mejor sirvan para organizarlos. También puedo afirmar que soy una persona emocionalmente inteligente, capaz de reconocer mis emociones, ya sean positivas o negativas. No me limito a interpretar mis experiencias de manera automática, tal y como se me presentan, sino que pongo mi esfuerzo por construir una interpretación útil de estas vivencias que me ayude a dirigir mis objetivos hacia una meta útil y mantener un estado emocional que no juegue en mi contra. De la misma manera pienso que me relaciono afectivamente con otras personas de manera rápida, lo que hace que sea más proclive o establecer un diálogo constructivo. Tengo una capacidad de automotivación cuya conducta no depende de la motivación extrínseca, halagos de los otros, sino de la motivación intrínseca. Deseo de conseguir algo por mí mismo. Y a través, digamos, de eso que él identifica, fíjense que él está volviendo, a partir de su trama narrativa, él está generando, a partir del análisis narrativo, de datos narrativos, una nueva narración de los atributos que ven ese protagonista de la historia de su vida. Y eso le permite entender cuál es la génesis del vínculo con las matemáticas, cuál es el poder de los otros en su historia, por ejemplo, su padre, las intenciones para el aprendizaje de las matemáticas que él tiene como profesor de matemáticas, otras dimensiones de su formación, como por ejemplo, esta identificación de la parte emocional como fundamental para su formación y para su práctica pedagógica, y también, de alguna manera, una metafísica de sus clases, cuando plantea cómo son sus clases relacionadas con contextos de la vida diaria y cotidiana. Y bueno, ahí creo ya que se me acabó el tiempo, Leonardo, así que miraremos si en las preguntas puedo formular algunas otras cosas que traía aquí en la presentación. Muchas gracias. Profesora, yo le agradezco infinitamente todo el tiempo que nos ha narrado. su experiencia. Esperemos a ver, ¿sí? ¿Cuánto, cuánto tiempo? Un poco, cincuenta y tres. Dice, tengo cuatro cincuenta y tres. Sí, yo creo que ya podemos, profesora, pasar a conversar con la audiencia, a ver si tenemos, pues, profesores y nuestros colegas, amigos, que quieran conversar con nosotros. Por ejemplo, por aquí estoy viendo una manita levantada. Vamos a ver, el profesor Walter Castro. Profesor, bienvenido, mucho gusto. Bienvenido, profesor. Profesor Walter, buenas tardes. Un gusto verlo. Profesor Walter, quien pueda. No lo escuchamos. Creo que está el micrófono cerrado. No, no, el micrófono está abierto. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Profesora, le agradecía la participación en este conversatorio y también a todos los colegas que están presentes. Profesora, su presentación es para mí muy, muy estimulante, muy estimulante y con la mayor consideración le quiero manifestar como algunos sentimientos que no he podido como elaborar bien. Yo creo que si no se menciona la palabra matemáticas en su presentación, creo que no hay ninguna diferencia para aplicarlo, digamos, a todos los profesores. Me gustaría saber cuáles son como los aportes concretos de sus investigaciones al desarrollo profesional de los profesores. Por ejemplo, que un profesor diga, narre su historia. Todos tenemos una historia. Si hay 10 millones de profesores en el mundo, hay 10 millones de historias. Digamos, ¿qué valor tiene que un profesor diga, por ejemplo, que su padre fue valioso en su formación y en la consideración de las matemáticas y que eventualmente eso tenga un efecto en la manera de enseñar del profesor? ¿Eso qué de importante tiene? Pues la verdad es que yo no veo ningún valor para la formación de los estudiantes, que es lo que nos convoca, que es lo que nos convoca aquí. También encuentro que, digamos, que la presentación que haces es, la interpreto en términos de un asunto filosófico, como de fundamentación filosófica de tus intereses investigativos y los intereses investigativos, digamos, de otros colegas, entre ellos de la profesora Paula Valero. Pero también, digamos, pero, por ejemplo, yo acepto que ese discurso que tú planteas acerca de un ser humano que hace un trabajo, digamos, de formación, pues es muy importante. Pero yo acepto ese discurso como manera de sugerencias de vida que no tienen que ver con la matemática. Encuentro como sugerencias de carácter filosófico que las asocio, cuando las estabas comentando, como al libro de proverbios. Si uno va al libro de proverbios, encuentra sugerencias relacionadas con el conocimiento. De hecho, hay una afirmación del libro de proverbios quien dice que quien mucho sabe, mucho se angustia. Y que entre saber mucho y saber poco, es mejor saber poco, porque el que mucho sabe, mucho se angustia. Entonces, la verdad es que no encuentro un vínculo directo con estas narrativas, con saber qué es lo que un profesor piensa y cómo se ha constituido como profesor con el trabajo de ser profesor. Es decir, la pregunta concreta es, ¿cuáles son los logros concretos de estos trabajos de investigación para proponer como propuestas de desarrollo profesional en pregrado y en posgrado para profesores activos y profesores en formación? Muchas gracias, profesora, por su presentación. Leonardo, una pregunta. ¿Voy a responder las preguntas de cada participante o las van a formular todos y luego yo hago, o sea, yo las respondo o cómo vamos a proceder? Bien, pues la profesora contesta, profesor, ¿cuál te dirá? Gracias. Perdón, Leonardo. Yo creo que sería mejor como recoger ya tres preguntas y darle la palabra a Claudia y viceversa para poder que alcance a responder la mayoría a las preguntas. Ok, entonces, profesor Carlos Camargo. Bien, pues, profesor, por acá veo que tienes la manito levantada. Hola, buenas tardes a todos. Esto, yo quería de pronto hacer énfasis en esa primera intervención que hizo la profe Claudia, cuando, no recuerdo el nombre del autor, pero ella decía que las narrativas de los profesores eran información de bajo valor, algo así, ¿sí? comentaba, había una idea, había una idea de ese estilo, entonces esto, yo sí, yo sí, pues, al trasladegar en mi formación como maestro y en mi posgrado y todo eso, yo sí sentí como que siempre, como que todo iba en torno a una teorización, como en una burbuja, así como en unos modelos generales, como ella más adelante lo abordó, unos modelos a lo mejor europeos, de una élite académica, y cuando uno se pone a ser reflexivo en su práctica sobre toda esta teorización, y uno ve y, bueno, y como que, bueno, sí, estos modelos y eso en mi práctica, ¿cómo impacta, cómo permea a toda esta teoría? O sea, entonces ahí es donde uno le encuentra valor a la experiencia misma, a la narrativa, a todo esto, o sea, sí, o sea, ahí entra un choque cuando decían, no, es que eso son narrativas, o sea, eso es una información de bajo valor, ¿sí? Ahí es donde yo pienso que toma muchísima fuerza y pues quería hacer esto, quería hacer énfasis en esa intervención, y yo pienso que estaba relacionado de pronto con la pregunta que hacía el compañero que hizo la intervención anterior, o sea, que eso, eso para qué, o qué, entonces quería intervenir en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, y por acá también había visto en el orden, creo, la profesora Diana, profesora Cesta, Marri, para completar la tercera, pues, pregunta intervención a la profe. No, pero antes de mí, la profesora Ingrid había tomado la palabra, solicitado la palabra. Excelente. Muchas gracias, profe Diana, y a la profe Claudia, muchas gracias también por permitirnos escucharte. Yo estaba haciendo bastante seguimiento en lo que refiere a investigación narrativa, y quizá en algún momento ya me había comunicado contigo, y pues quisiera expresarlo aquí en esta comunidad. Yo soy maestra que enseña matemáticas, pero yo no tengo la formación disciplinar de las matemáticas, porque soy maestra de primaria. Y en esta condición, pues, estamos muchos de los maestros que enseñamos en primaria. No somos formados disciplinarmente en el área. Me inquieta un poco pensar en un análisis paradigmático de quienes no tenemos esa formación, porque si bien un análisis paradigmático requiere como esa capacidad de clasificación, de categorización, de identificar esas generalidades en nuestras narrativas, me pregunto yo entonces, o sea, voy a hacer la pregunta concreta. ¿Sería posible, o cómo puedo yo imaginar entonces, un análisis narrativo sin hacer un previo análisis paradigmático? ¿Es eso posible? Gracias, doctora. Bueno, yo creo que ya, profesora, tomó usted atenta nota, ¿verdad? Sí, señor. Bien, profesora, ¿quién está todo? Bueno, en primer lugar, quisiera referirme a la intervención del profesor Walter. Yo creo que ningún tipo de investigación agota el conocimiento en relación con algún fenómeno. Nosotros, esta investigación y estos acercamientos nuestros no intentan agotar ni tampoco intentan negar la investigación que se ha desarrollado en el marco de la educación matemática, y que se ha desarrollado en torno a quienes consideran que ya es un campo un poco independiente en torno a la formación y la identidad, el campo de la formación, de la educación, de la formación del profesor de matemáticas. Yo creo que no agota ni tampoco intenta desplazar las comprensiones que nosotros ya hemos logrado, por ejemplo, en aproximaciones un poco de corte más cognitivo o de un corte más didáctico, específico, en torno a objetos específicos de las matemáticas escolares a la comprensión que tienen los profesores sobre ellos, etc. Nos intenta alertar sobre otros asuntos que también vienen, que están presentes también en la formación del profesor, porque los profesores no solamente somos sujetos de disciplina, los profesores nos formamos y nos formamos como seres íntegros con otro montón de dimensiones que no solamente son la dimensión que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces, la investigación que nosotros hemos venido desarrollando, lo que nos ha permitido alertar son asuntos como los siguientes. Primero, en las narrativas, por ejemplo, de los profesores, uno puede identificar cómo, a pesar de haber desarrollado una, digamos, una amplia experiencia en la formación, tanto inicial como posgradual, hay algunas decisiones de los profesores en el marco de su práctica pedagógica que todavía obedecen a los primeros vínculos que ellos tuvieron con las matemáticas. Y una pregunta, bueno, pero después de que el profesor transitó por una licenciatura en matemáticas en la que tuvo una cantidad de, un plan de estudios que pretendía un intencionado con una pretensión de formación, ¿por qué cuando el, ¿por qué, qué es lo que hace que el profesor o la profesora, porque hay varios casos, vuelva a ese origen, a esa génesis de su vínculo con las matemáticas? ¿Por qué no se rompe y por qué no lo logra romper la formación? El otro asunto es, por ejemplo, que la mayoría de los profesores de matemáticas tienen el referente de una buena práctica de un profesor de matemáticas está asociado a la práctica de un profesor de primaria o de secundaria. Pero, por lo menos en la, en las narrativas que nosotros, en nosotros hemos trabajado con ya un número significativo de maestros, no encontramos, por ejemplo, que el referente sea uno de los profesores que participamos de su formación profesional. Y una de las razones que nos expuso justamente uno de los profesores es que el profesor de secundaria es un profesor que ellos perciben como profesional, como un profesor más íntegro. Porque el profesor de secundaria se ocupa de asuntos relacionados con la, con lo, con los estudiantes, no solamente en relación con lo cognitivo, sino en relación con otros asuntos que son necesarios y absolutamente relevantes para gestionar la clase de matemáticas. Y entonces los, los referentes de profesor de matemáticas que tienen nuestros estudiantes egresados de, de, de las licenciaturas en muchas ocasiones están anclados todavía, están anclados a sus profesores de primaria o a lo que en algunas investigaciones se denominan los expertos adaptativos o rutinarios. Son esos profesores colegas que se encuentran cuando recién ingresan a trabajar, cuando están de profesores nobles y que les enseñan los conocimientos que, en el marco de esa comunidad de profesores, se han construido en torno a la enseñanza de algunos temas específicos, a la gestión de la clase misma, a la manera como pueden optimizar las labores necesarias y correspondientes en la labor del profesor, etcétera. Entonces, esta investigación no pretende, esta investigación que nosotros hacemos no pretende ni agotar ni anular lo que ya la investigación desde otras perspectivas nos ha dicho. Lo que no, lo que pretende es alertarnos a que hay algunas dimensiones de la formación del profesor que no estamos considerando y que no se resignifican o se reinterpretan a partir de los procesos de formación, sino que se mantienen ancladas a esos primeros vínculos que ellos generaron o con la profesión a partir de los referentes que tienen de maestro en sus primeras etapas de escolares o a los primeros vínculos que tuvieron con las matemáticas. Y por último, también nos alerta sobre algunos asuntos que yo creo que nosotros hemos visto con menor importancia pero que son relevantes y eso por el efecto orizomático que tiene la investigación narrativa y es, por ejemplo, la frecuencia con la que aparecen prácticas de menosprecio en las prácticas de los profesores de matemáticas en las que aparecen prácticas donde no hay reconocimiento de las capacidades de los profesores y en las narraciones hay muchos, muchos pasajes de narración donde los profesores narran esas prácticas de menosprecio que vivieron en clases de matemáticas con sus maestros de matemáticas que les hicieron sentirse incapaces de acceder al conocimiento matemático pero también aparecen en las narrativas unos problemas relacionados con el género y esto son asuntos que si bien no nos van a permitir decir, claro, también hay narraciones en torno a asuntos específicos narran por ejemplo la clase en la que enseñaron la asunción y por qué esa clase y qué fue lo que los llevó a desarrollar de determinada manera ese tipo de tratamiento y ese tipo de representaciones usar ese tipo de representaciones y hacer ese tipo de abordaje también hay narraciones digamos mucho más particulares de clases que a ellos los marcaron porque por ejemplo reconocieron la falta de conocimiento de claridad o de comprensión sobre algún objeto matemático específico entonces digamos que todos estos hallazgos en las narrativas de los profesores no están ni desconociendo la investigación de otro tipo que se ha hecho ni pretenden reemplazarla pretenden complementar la mirada que hemos hecho de los procesos de formación de licenciados en matemáticas y de los procesos de formación posgradual para que nos demos cuenta que la formación involucra otros aspectos profesor que si bien no son específicamente la el el contenido de las matemáticas escolares el saber si vamos a alguno de estos modelos de conocimiento profesional del profesor no es ni el contenido didáctico no es tampoco el contenido curricular pero esas otras esas otros asuntos de los que no nos hemos ocupado influyen y determinan en gran medida las decisiones del profesor y las intenciones de formación que tienen los profesores en sus aulas y voy a cerrar con en la última investigación que desarrollamos con profesores en formación en la licenciatura en matemáticas encontramos que los mayores atributos que ellos reconocían de sus profesores en la formación en el marco de la licenciatura era su capacidad de explicar y solamente un estudiante de todos los entrevistados porque ese trabajo lo hicimos a través de entrevistas narrativas reconocía el valor de la práctica pedagógica de un profesor o profesora que llevaba a cabo en sus clases la gestión a través de preguntas y de preguntas muy interesantes que le detonaban a ella procesos específicos y razonamientos específicos sobre las matemáticas y sobre los objetos de la geometría que le permitían sentirse partícipe de la construcción del conocimiento matemático los otros atributos que encontramos en las narrativas fueron la habilidad para la explicación y la memoria y a mí me parece que eso sí nos dice cosas sobre lo que está aconteciendo en la formación de profesores de matemáticas en algunos contextos y en algunas de nuestras prácticas como profesores de matemáticas y digamos que ahí dejaría mi respuesta para el profesor Walter en relación con la pregunta con la intervención del profesor Carlos efectivamente bueno aunque él no me hizo una pregunta pero profesor Carlos yo creo que este tipo de investigación efectivamente le ha permitido a los maestros reconocerse en el marco de una comunidad y eso me parece un asunto muy relevante relacionado con las posibilidades de formación continua del profesor que no tiene que ver con los momentos en los que estamos en una formación en el marco de una institución en programas de formación sino esta posibilidad y esta necesidad que tenemos los profesores de estar examinando nuestra práctica y por supuesto de estar examinándola en aspectos muy específicos como las narrativas son tan robustas aquí es imposible presentar las narrativas las tramas narrativas de estos maestros eran entre 40 y 60 páginas cada historia de ellos narrados desde clases particulares que los habían marcado en la vida hasta aspectos muchísimos más generales por ejemplo de la posibilidad de su interacción con los estudiantes y de cómo había ido cambiando su gestión en el aula de clase a partir de los cambios que él había tenido sobre quiénes eran sus estudiantes o sea hay narraciones de muchos acontecimientos de los profesores y efectivamente también como el profesor Walter lo dijo cada profesor tiene una historia singular claro que sí claro que sí y por supuesto no podríamos hacer que todos los maestros se narraran para tener todas las todas las las narraciones de los profesores y de la singularidad pero lo que sí podemos hacer y lo que intenta hacer esta investigación con un principio fundamental de ejemplaridad es mostrarnos la complejidad que hay detrás de la vida de un maestro en sus procesos de formación en programas de formación pero también en sus procesos de formación continua de auto formación de proyección de evaluación de su práctica pedagógica porque finalmente yo no entiendo de otra manera la intención por ejemplo de la formación si no es para la transformación y entonces nos puede nos puede alertar sobre algunos asuntos que no hemos considerado como relevantes en la formación y que resultan siéndolo y que resultan incidiendo más de lo que creemos en las prácticas de los maestros y en relación con la pregunta de la profesora Ingrid de si es posible hacer en la investigación hacer análisis y no hacer análisis paradigmático claro de hecho hay una propuesta de en estos tres caminos que hay para hacer la investigación ay discúlpeme a ver si encuentro la diapositiva en la que estaba hay hay la propuesta de hacer análisis paradigmático de hacer análisis narrativo de datos narrativos pero hay una propuesta alternativa de Gertz que plantea como un híbrido entre esos dos entonces yo puedo hacer investigación narrativa que solamente haga análisis narrativo de datos narrativos solamente puedo hacer eso no hay problema lo que pasa es que ¿qué nos arrojó el análisis paradigmático? nos arrojó categorías que tienen que ver con la semántica de la acción del profesor entonces eso por ejemplo nos arrojó información sobre los profesores algunos generaron unas categorías que tenían que ver con la preparación de la clase o la preparación para la clase que algún profesor diferenció con el manejo del error con el manejo de por ejemplo si ellos tenían si tenían momentos de creación o no como profesores si ellos cuáles eran esos momentos en los que ellos habían sentido que efectivamente esa oportunidad que se habían dado ese ambiente que habían generado de aprendizaje para sus estudiantes les había permitido crear y entonces tienen unas categorías sobre los momentos de la creación en la labor del profesor pero también sobre las normas institucionales sobre las tensiones y las fuerzas que sienten sobre ellos institucionalmente por ejemplo para no desarrollar innovación o desarrollar otro tipo de prácticas y hay muchas otras categorías que ellos mismos generan y que nos permiten pues relacionarla con esos asuntos de la gestión de la clase de los momentos de preparación de la clase de la práctica de por ejemplo de estudio o de indagación del profesor para la clase del vínculo con las familias y con el contexto en el que está inmerso en la escuela etcétera entonces sí puedes hacer investigación narrativa haciendo fuerte énfasis en análisis narrativo de datos narrativos o en este híbrido que te pone Gems muchas gracias profesora muy amable creo que cubrió las tres interrogantes profesora Diana usted creo que tiene ahí el orden ¿cierto? la profesora Luzariana Caravid que bueno que lo hago por acá la profesora Diana y luego con Carlos si está bien sí pues yo yo realmente no quería hacer una pregunta sino participar de la discusión que ha propuesto Walter ¿no? entonces en primer lugar darle las gracias a Claudia yo soy altamente sospechosa de hablar sobre esta tesis porque ustedes saben que yo también me moví en la tesis doctoral en una investigación narrativa y dirigí la tesis doctoral de Luz Adriana que es investigación narrativa también entonces para mí tiene todo el sentido pues la tesis y el grupo que se ha configurado allí en la pedagógica en la distrital que trabajan sobre la investigación narrativa entonces agradecerte me parece que has puesto unos elementos muy interesantes y digo quiero participar de la discusión que ha propuesto Walter porque este espacio Claudia es así de discusión entre investigadores de cualquier nivel ¿cierto? desde un investigador principiante hasta un investigador senior como lo podemos ser nosotros entonces yo creo que hay varios elementos voy a colocar solamente dos elementos en la discusión que propone Walter una yo creo que en los 60 años o 70 que lleva la educación matemática en el mundo a diferencia de Colombia que podríamos hablar de unos 20 años en el mundo la educación matemática hace rato se empieza a concebir como una imbricación de un montón de áreas del conocimiento entre ellas antropología entre ellas filosofía epistemología psicología sociología sociología varios de los autores que citó Claudia de hecho son de la antropología de la lingüística en fin ¿cierto? entonces por eso determinadas líneas de investigación tienen más componentes de corte no necesariamente matemático sino de la sociología de la lingüística y de otras áreas y el segundo elemento que quería como aportar a esa discusión es que por allá en 1975 los nunca olvido esa frase de José Contreras Domingo los investigadores norteamericanos descubrieron algo en en la línea que ellos estaban investigando sobre el pensamiento del profesor descubrieron que los profesores pensaban en 1975 y que por eso los profesores no atendían automáticamente a las sugerencias que les daban las normas externas o los investigadores académicos externos al quehacer del profesor ¿por qué me llama tanto la atención eso? porque es que la línea de formación de profesores que enseña matemática es una línea que lleva en el mundo yo le calculo 60 años y apenas hasta 1975 descubrieron que la formación de profesores no podía ser una ley causa y efecto donde el investigador decía y el profesor cumplía lo que el investigador decía porque no funciona así porque los profesores pensamos o sea el profesor de la escuela piensa el profesor de la secundaria piensa y el universitario también entonces a partir de ese gran descubrimiento norteamericano esa línea que se llamaba pensamiento del profesor venía siendo estudiada desde afuera con agentes externos que interpretaban lo que los profesores pensaban entonces a mí me parece que la riqueza la investigación narrativa que me parece que Claudia pues lo ha respondido muy bien muy interesante la discusión también que tú propusiste es soy yo el profesor de secundaria el profesor de primaria especializado o no en matemáticas que estoy diciendo qué es lo que pienso qué son las experiencias que trae qué es lo que tengo para decir y qué necesidades tengo de formación entonces yo creo que este tipo de investigación ayuda en la sublínea de investigación de educación matemática llamada formación de profesores que enseñan matemáticas donde esos profesores que por cosas de la vida llegan a enseñar matemática en el en el preescolar en la primaria o la secundaria nos están diciendo qué necesidades de formación tienen a partir de sus experiencias de vida con la matemática yo quería dejar como esos elementos para la discusión porque esa discusión que propone Walter no es solo en esta conferencia esa es una discusión a nivel mundial qué significa la investigación narrativa para nuestro campo de educación matemática y bueno quería dejar esos dos elementos más los que me pareció pues que Claudia expuso y son elementos que en el mundo se han discutido mucho solo que por ejemplo mi tesis doctoral tiene 20 años y ya era antigua la temática en Brasil solo que históricamente en Colombia llevamos en esta línea muy poco tiempo ahí destaco pues el trabajo del grupo de Claudia que habla de 10 años 10 años contra 50 o 60 en otros lugares del mundo pero me parece que son elementos pues que aportaban a la discusión quería dejar eso y no más gracias profesora Luz Adriana hola muy buenas tardes para todos pues primero agradecer a la maestra Clavea pues el compartir con nosotros estos procesos investigativos muy interesantes muy motivantes muy inspiradores y una pregunta muy concreta por ejemplo si dijéramos que como vieron los investigadores la transformación de los protagonistas de las investigaciones eso sería pues como relativamente entre comillas fácil pero como percibieron los investigadores que se vieron transformados los mismos maestros en estos procesos investigativos es decir esos maestros como percibieron esas transformaciones en ellos mismos esa es mi pregunta concreta profesora gracias esperemos profe profe Claudia a ver si de pronto ya en la tercera intervención siempre no veo más manitas profesor Carlos Camargo ahí usted puede tomar si Carlos siempre Carlos Camargo si señor esto bueno profe Claudia ya pues ya que estamos inmersos en en la discusión y eso yo quería poner también algo sobre la mesa que pues que hay una problemática pues que se ha venido detectando que es que existe pues una brecha entre el discurso si lo que se sabe y y la práctica si entonces eh se hablan se citan autores que hay que hacer esto que lo otro que no sé qué no sé qué más y a lo mejor uno pues uno visualiza o o analiza las prácticas de de algunos maestros así pues muy ilustrados y todo pero pues en sus prácticas se quedan cortos o sea no digamos que no son tan idóneas por así decirlo pero manejan un discurso muy elaborado y muy y muy robusto y no solamente o sea en general en general o sea hay muchas personas que que manejan discurso muy robusto muy ilustrados muy elaborados pero en las prácticas como que ahí hay pocón pocón entonces yo sí pienso o sea y yo sí soy o sea yo sí soy como de la línea de pensar que investigaciones de este estilo así más o sea sobre las narrativas de los maestros las vivencias más experimentales más pragmáticas que ellos nos cuenten sí o sea que cuál es su diario vivir eh son más enriquecedoras con respecto a las prácticas profesionales sí a la práxis a la reflexión sobre la práctica crecer como maestro y pues mi pregunta esto lo que quería pues preguntarle es eh usted pues desde desde su estudio y pues el análisis que le ha hecho a todas estas investigaciones eh cómo usted evidencia de pronto este planteamiento de que investigaciones como estas aportan más que a lo discursivo aportan más hacia la práctica que al final la educación es una es una ciencia pragmática no es una ciencia pura ni que hay teoremas aquí que lo que diga fulanito de tal es la última palabra y así se tiene que hacer y es más valioso o sea para mí o sea lo que los mismos maestros nos pueden aportar esto muchas gracias profesora Claudia yo creo que ya puede usted contarnos sus apreciaciones y vamos terminando creo no veo más manitos por ahí ¿quién puede aproporarse? bueno pues eh primero muchísimas gracias a Diana por su intervención eh y por supuesto que Diana ha sido una inspiración para muchos de nosotros en este camino eh y con el trabajo que ha desarrollado y pues el trabajo de Luz a Diana que también conocemos quienes trabajamos en esta línea pues yo creo que efectivamente comparto perfectamente y completamente la 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 intervención de la profesora Diana en relación con lo que nos puede aportar este tipo de investigación en relación con la pregunta de la profesora Luz Adriana mira yo creo que hay hay muchísimos hay muchísimas dimensiones que uno podría recoger de lo que significa esta experiencia para los maestros nosotros hemos tenido experiencias narrativas en el marco de la licenciatura en matemáticas con un grupo de estudiantes que si bien no hace parte del currículo oficial de la licenciatura hemos venido incorporando pues a partir de esta de esta línea de investigación hemos tenido experiencias en la maestría en docencia de las matemáticas específicamente eh y en este momento tenemos experiencias en la formación doctoral en en la que ya hemos llevado a cabo dos cursos en el marco de esta línea en y en la que hemos formado a los profesores en el marco de esta de esta perspectiva como perspectiva de investigación en en todo este en todo este tránsito eh que hemos tenido parte digamos puse esta diapositiva porque parte de de lo que aparece en las reflexiones que los maestros hacen después de llevar a cabo una investigación eh de corte autobiográfico eh pues tiene que ver con con esta este planteamiento que hacen Guillermo y Juan dos profesores eh que llevaron a cabo una investigación desde esta perspectiva eh y ellos plantean y creo que me voy a permitir leerlo porque creo que es la voz de ellos puesta ahí conocernos más profundamente identificar características propias de cada uno de nosotros que en principio no eran imaginables ni reconocibles personalmente nos dio pie nos dio pie perdón para imaginarnos como personas completamente nuevas que toman en cuenta sus experiencias y su historia para generar cambios en su vida profesional esto nos permitió responder a pregunta ¿cómo? ¿cuáles son los atributos que nos distinguen como sujetos en nuestra singularidad? ¿cómo puedo aprovechar mi singularidad para generar cambios en mis prácticas profesionales como docente? ¿qué nos permitieron eh reconocernos a no? eh perdón bueno es que ahí puse unos puntos suspensivos porque es muy largo y dice que nos permitieron reconocernos a nosotros mismos y definimos nuestra identidad como sus profesionales de la educación digamos que yo podría al leer esto nosotros podríamos decir bueno en términos de la teoría y la práctica de lo que significa para los profesores hacer este tipo de investigación pues nos damos cuenta que hay una posibilidad de reconocimiento extendido un excedente de visión sobre ellos mismos una posibilidad de refiguración de ellos como profesores de matemáticas cuando ellos dicen su vida profesionales ellos han narrado de su vida como profesores de matemáticas y recuerdo por ejemplo una profesora Silvia que ella dice en algún momento vi a los otros cuando me di porque ella dice yo no me había dado cuenta sino hasta que hice análisis de mis propias narrativas que yo he sido durante muchos años ese profesor que a mí me enseñó cómo debía pensar y que no podía salirme de esas maneras de pensar ese profesor que enterró mis heurísticas para la resolución de problemas que enterró mis razonamientos distintos en clase de matemáticas y yo no me había dado cuenta que yo que yo he desarrollado mi vida profesional de la misma manera y hay una cosa muy bonita que nos permite este tipo de investigación y es el vínculo con los maestros en este momento cinco años después yo todavía tengo vínculos con todos estos maestros porque ellos siguen haciendo trabajo e investigación en el marco de las narrativas sobre ellos mismos con los estudiantes con los niños sobre su experiencia en la clase de matemáticas sobre sus emociones sobre ellos como sujetos capaces de aprender matemáticas etcétera y entonces creo que que esta posibilidad de reflexión de sensibilidad ante el otro debe centrarse tomar distancia a su práctica de extrañamiento de lo que se dan cuenta que son capaces hay algunas narraciones de algunas clases donde ellos dirían narran el fracaso de una clase en la que intentaron ser innovadores y al luego de narrarla y al examinarla entonces se dan cuenta de qué fue lo que pasó allí y qué podrían hacer para volver a retomar ese intento de innovación que quedó en ese momento en una frustración porque les permite resignificar esa frustración y creo que esto es que esto estos seis elementos que están aquí en la diapositiva a mano izquierda son aquellos que ellos permiten identificar comprenderse a sí mismos le permite les permite el extrañamiento un excedente de visión sobre ellos mismos y la posibilidad de transformar realmente de hacer cambios en su vida profesional como profesores de matemáticas pero también de y como decía Diana de reconocer lo que no saben de qué modo lo saben de qué modo lo aprendieron en las las narrativas que ellos hicieron de corte intelectual ellos narraban cómo fue que cómo fue que aprendieron qué fue lo que aprendieron como profesores de matemáticas y cómo lo aprendieron y entonces muchos narraban sus cursos en la formación profesional otros narraban el día que escucharon a determinado conferencista otros narraban su frustración a Julio César un profesor narra que después de haber hecho un diploma en una especialización de haberse dedicado a estudiar toda la didáctica que hay en torno a los números enteros se siente supremamente frustrado porque aún no encuentran las maneras como puede hacer que sus estudiantes efectivamente superen las dificultades propias de entrar a la negatividad y a la construcción de la idea de número entero y no solo de número signado entonces hay una digamos que hay una variedad de lo que los profesores reconocen que les aportó haberse narrado cosas muy específicas en torno a objetos matemáticos así como aspectos mucho más globales como este de su proceso de reconocimiento de sí y en relación con la intervención del profesor Carlos sobre qué tanta distancia hay entre el discurso y la práctica yo le quiero ser sincera yo trabajo hace muchos años en la formación de profesores he sido durante muchos años profesora de didáctica de las matemáticas trabajé durante muchísimos años en didáctica de la aritmética didáctica del álgebra didáctica del cálculo sobre muchísimas teorías en el trabajo en la formación en este momento trabajo en la licenciatura en educación básica primaria de la universidad pedagógica nacional que tiene un fuerte componente matemático y didáctico de las matemáticas y a mí me sorprende muchísimo me ha sorprendido muchísimo que si hay algo que ha transformado realmente mis prácticas como formadora de formadores ha sido efectivamente la narración de los profesores lo que ellos han narrado sobre cómo ha sido su experiencia de formación eso yo creo que a mí me ha transformado profundamente como maestra y efectivamente creo que nos hace tomar conciencia de esa de ese divorcio o esa distancia que en ocasiones encontramos entre el discurso y la práctica cuando vamos a las narraciones de nuestros estudiantes de la licenciatura y leemos cómo nos narran ellos nosotros nos narran también a los profesores de la línea de pedagogía y narran muchos de ellos narran sobre sus maestros la distancia que encuentran entre nuestros discursos sobre lo pedagógico y didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y nuestras prácticas pedagógicas en el marco de la formación de profesores entonces yo creo que efectivamente el el tener este esa experiencia esta experiencia de investigación esta posibilidad de escuchar la voz de los profesores estas reflexiones que ellos hacen sobre su propia vida pero que podemos hacer una meta reflexión para preguntarnos sobre nuestra propia vida como formadores de formadores yo creo que eso ha hecho ha hecho que algunos de nosotros intentemos disminuir la distancia que hay entre el discurso que tenemos y las prácticas nuestras como formadores de formadores y por supuesto también creo que en estos maestros también como Silvia hoy Silvia narra de su experiencia profesional unas situaciones que uno diría efectivamente es un cambio genuino en su práctica efectivamente logró como dice ella ver a los otros cuando se vio logró ver a sus estudiantes cuando ella se vio y entendió que ella estaba reproduciendo unas prácticas que habían sus maestros gestionado favorecido con ella que no habían sido positivas que la habían marcado de manera negativa pero ella la reproducía en su práctica profesional y entendió que era el momento de poder refigurarse como maestra y de cambiar sus prácticas para que a sus estudiantes no les aconteciera lo que a ella le había ocurrido en su vida lo que a ella le había marcado entonces yo creo que ahí eso disminuye esas distancias entre discurso y práctica bueno muchas gracias profesora yo no veo más manitas levantadas por si por ahí yo estoy revisando y no es que bueno yo creo que ha sido una experiencia muy bonita yo le agradezco mucho a la profesora Claudia haber aceptado la invitación nos enseñó muchas cosas la discusión también muy interesante porque como dice la profesora pues esta reunión siempre se trata de eso que expongamos nuestras ideas de sobre educación matemática muchas gracias profesora muy gentil voy a a la ley a la ley Gracias.